Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon y en el día de hoy os traigo el primer capítulo de Township Jueguito de granjitas, organización, gestión, que creo que os puede gustar muchísimo con animalitos y demás Así que vamos a ello, si veo mucho apoyo, muchos likes y demás lo seguiremos subiendo por el canal Y también deciros que es un juego totalmente gratuito y que está en todos los dispositivos móviles Así que ya sabéis, lo podéis probar vosotros mismos y vamos a ver la intro Me voy a quitar la cam para verla de forma tranquila y bien y comenzamos Hoy es nuestro primer día al mando en Township, es ahí gente Es un lugar muy agradable que destaca por su agricultura y ganadería Ahí están los animalitos, son muy lindos eh gente Tiene incluso su propio helipuerto, bueno gente, tremendo eh Y una estación de tren muy ruidosa Bueno, es hora de ponerse manos a la obra y aquí comienza nuestra aventura gente Vamos a volver a poner la cámara y comenzamos con el tutorial La voy a poner por aquí para no molestar mucho al leer y creo que bien Primero plantemos algo de trigo, sigue estos pasos, perfecto Vamos a ver el tutorial, obviamente es algo bastante sencillito pero hay que aprender ¿no? Vamos a sembrar los campos de trigo, perfecto Toca un campo y arrastra el trigo para plantarlo Eso es lo que vamos a hacer, muy facilito la verdad Y ya tenemos pues algo en nuestra pequeña granjita Aquí está el aeropuerto que nos habían dicho, las vaquitas y demás Toca la vaqueriza, perfecto Y aquí les tenemos que dar un poquito de comidita Vale, vamos a hacerlo por supuesto Arrastra el pienso hasta las vacas Y ya estaría ¿no? Toca una vaca y luego toca terminar Vale, esto es para ir más rápido, típico de juegos de móvil y demás Y vale, tenemos que pillar la leche Listo, muy bien, estamos aprendiendo bastante Subimos a nivel 2 y nos dan nueva recompensa Aparte de dinerito pues nos darán diferentes edificios, poder hacer pan Y un poquito de recursos como el trigo ¿no? Perfecto, aceptamos Y vamos a ver que más nos enseñan Eh, hola, tu nuevo cultivo ya ha crecido Bueno, bueno, el trigo, que velocidad ¿no? Que velocidad Vamos a recoger lo que asumo efectivamente que es de la misma forma ¿no? Arrastrando y demás Y me está molando de momento lo que estoy viendo Vale, vamos a tocar esto, pillamos la hoz Y pillamos todo esto Seguimos pillando experiencia Arriba a la izquierda veis la barrita de nivel de experiencia Y arriba a la derecha nuestro oro Genial, este trigo nos vendrá muy bien para hacer un buen pan Pero para ello tendrás que construir una panadería ¿vale? Ve al menú de construir Ahí vamos Eh, tenemos que darle a fábricas Y a panadería Perfecto Confirma que has comprado una panadería Lo confirmamos por supuesto Vale, tarda poquito en construirse Y supongo que ahora podremos hacer cositas ¿no? Te damos la bienvenida a Bone Y si se llama esto La panadería está lista Ahora tócala y que empiece la gran inauguración Oye, que bonitos son los edificios Fuera bromas Hornear pan está chupado Toca la panadería Perfecto Simplemente ponemos eso Y se hace de forma automática Me gusta la vida en la granja gente Vale, vamos a poner el pan en su sitio Y ahí tardaría 5 minutos ¿no? Pero tenemos uno de estos tickets que nos han regalado Para hacerlo de forma automática Bien Ahí estamos Y nivel 3 Y con esto desbloqueamos el molino de pienso Pienso para vacas Y también nos dan más maíz Perfecto Ojo Ojo Que viene correo Roger, Roger Aquí de aquí La piloto del helicóptero Cambio y corto A ver que nos dice ¿no? Tremenda granjita También te digo para que tenga todas estas cosas Entregamos encargos con el helicóptero Veamos que tenemos por aquí Vale Elige un pin del mapa Vale Esta abuelita parece que tiene algún tipo de encargo recado para nosotros Entonces le vamos a enviar Quiere 5 de trigo También te digo que enviar un helicóptero para enviar 5 de trigo Es un poco contaminar Pero bueno Vamos a aceptarlo Ahí estamos Nos dan un pequeño bonus de dinerito Y con helicóptero parece ser que vamos a completar diferentes encargos Muy bien Muy, muy bien Vale Por ahí se va tranquilísimo Y cada vez hay más gente por aquí O me lo parece a mí Por cierto Ya sabes que nombre ponerle a tu ciudad Hombre Bon AC Está bastante bien ¿no? Vamos a ponerle literalmente Bon AC En vez de Bon AC Ahí estamos Así se va a llamar la ciudad Empiezas con buen pie Sigue con los encargos de la gente Cosechando cultivos Y desarrollando Bon AC Ahí estamos Pues muy bien Tenemos por aquí Correo Que básicamente es información del juego ¿Vale? Y entonces aquí tenemos un 1 ¿Por qué? Porque podemos construir la fábrica Una fábrica Un molino de pienso Vale Dicho esto creo que voy a poner ya mi cam Aquí abajito Porque el tutorial creo que ya habrá terminado Y vamos a construir el molino de pienso Necesito 60 habitantes Tengo justo 60 Y dinero también La cosa es ¿Dónde pongo esto? Porque aquí no me deja La fábrica La vamos a colocar Aquí ¿No? Un poco apartadita Aquí Aunque aquí hay bosque No quedaría muy bien una fábrica Ahí yo creo ¿No? Está complicado Es complicado La podemos Bueno tampoco la quiero poner muy lejos Perdonad gente Que estoy dando mucha vuelta La vamos a dejar aquí Y punto Vale 40 segunditos Que se vaya haciendo Sin ningún tipo de problemas Y parece ser que tenemos El helicóptero ¿No? Vale Tú quieres algo ¿Quieres un pan? Te lo envío sin problemas Y así vamos subiendo de nivel Me gusta lo que estoy viendo gente Por aquí también tenemos Vale Nuestros amiguitos Nos podemos conectar gente Si os hacéis cuenta Decidme vuestro usuario En los comentarios Que nos podemos agregar Mandarnos cositas y demás Así que ya sabéis También decidme en los comentarios Si queréis que haga una serie de esto Si No y demás Que os dejaré un corazoncito Dicho esto Hace falta plantar algo Pues vamos a plantar por ejemplo El maíz ¿No? El maíz tarda 5 minutos Y el trigo 2 Vale Vamos a plantar el trigo de momento Que se vaya haciendo Y justamente la fábrica También va a terminar Vale Perfecto La inauguramos Y casi nivel 4 Me gustaría saber que puedo hacer aquí dentro También os digo Y podemos Vale Podemos hacer el pienso para vacas Supongo que esto se deja aquí Y en 5 minutitos También lo tendremos Hecho Muy bien Vale Luego aquí El pienso va a caducar Úsalo ahora No hombre no Que se ponen malas Las vaquitas Y también podríamos tener una más Pues vale Vamos a pillar una vaca más Me gusta Me gusta Me gusta En 20 minutitos Tendremos esto Esto avanza Avanza de forma adecuada Y podemos hacer también un pan ¿O qué pasa? No Falta trigo El trigo que estamos plantando Y que le queda un minutín Vale Así que en un minutín Seguimos También me gusta ver Qué pasa por aquí Si le doy aquí Podemos expandirnos ¿Queremos un bloquecito más? Yo creo que sí ¿No? ¿Por qué no? Expandir Vale En 20 minutitos Tendremos también Esa zona de por ahí Y aquí tenemos un poco El granero Tendremos que mejorarlo Con el paso del tiempo Para poder Guardar más cositas Más alimentos Más materiales Y demás Y ya Tren disponible en nivel 5 Vale Y parece que por aquí Son cosas que van a poner En un futuro ¿No? Uno te da una cooperativa Primero construye El centro de cooperativas Sale bungalow Sale bungalow Más 15 personas Ah Van saliendo casitas Dependiendo La cantidad de gente Que hay por aquí Vale Me gusta Logros a partir de nivel 6 Pues a ver si conseguimos cositas Y Y si Vale ¿Tú qué quieres? Ay me falta trigo gente Necesitamos que crezca esto ¿Cuánto le quedan? 20 segundines de nada Vale Perfecto A esto también le quedan 3 minutos Y podremos Continuar Perfecto Es este tipo de juegos Que tienes que esperar Unos cuantos minutos Pues a que se vayan haciendo las cosas A no ser que quieras usar los créditos También Pero bueno Prisa tampoco hay ¿No? Y lo dicho Este es un poquito El El vídeo de presentación Así que Genial Por ahí hay un payasete Bueno hay mucha gente por aquí Dando vueltas Que yo no sé Hasta que punto pues Se puede hacer algo con ellas También coches y demás Pero bueno Se ve lindo Que es lo importante Vamos a coger por aquí Esto Vale Perfecto Y de paso También vamos a plantar ahora Maíz Que tarda un poquito más Que tarda un poquito más en salir Pero bueno Así se va haciendo Dicho esto Ya tenemos bastante maíz Podemos hacer por ejemplo Un pan ¿Verdad? Vamos a poner A hacer un pan De hecho podríamos hacer más ¿Eh? Pero Prefiero Con el trigo Que nos han dado Cumplir diferentes Encargos Perfecto Vamos a empezar Como la decoración ¿No? Casa Casa de campo Vale La vamos a colocar Aquí Listo Y ya se hace Vale La inauguramos Y hay más personitas Ve al menú Construir Agricultura Y un nuevo campo Lo vamos a poner Ahí Perfecto De hecho ya podría poner Algo a hacerse ¿No? Tu ciudad se está expandiendo Pero no ha hecho Más que empezar Sigue construyendo Fábricas y casas Y un día se convertirá En una próspera Megapolis Perfecto Vale Parece que a la abuela Le pasa algo Pero a ver Primero vamos a dejar Por aquí zanahorias Tarda 10 minutos Vale A ver No Vamos a poner esto Que tarda menos Y por ejemplo Podemos Claro Podemos poner más casitas ¿Por qué no? Vamos a poner 3 casitas Que es lo que podemos hacer Ahora mismo Vale Esto por aquí Esto por aquí Y también Algo de decoración Como por ejemplo Fuente Esta fuente Me parece bastante bonita La podemos dejar A ver Aquí en el medio Estaría guay ¿No? O aquí en el centro No queda muy centrado Que se diga No sé dónde poner la fuente Pero me molaría Me molaría ¿Aquí? No Ahí no me deja Ah Lo pensaré tal vez Porque ahora estoy poniendo Un poco por poner Lo pensaré mejor Y así no me gasto dinerito Vale ¿Aquí qué pasa? Necesitamos una fábrica de lácteos Es verdad Tenemos que hacer la fábrica De lácteos Por aquí Ostras Qué grande es Chaval Y la vamos a poner Por ejemplo Aquí Al lado de las vaquitas Fábrica de lácteos Pim En una horita Se va a construir Bueno Eso ya lo veremos En el siguiente episodio Si hay mucho apoyo Y la abuelita Nos quiere decir algo Le he hablado de ti A mis nietos Y ahora quieren construir Una casa Vale Vamos a construir otra casa Pero bueno Ya la hemos hecho Claro Es que me he avanzado Al tutorial Podríamos decir Y en cuanto a decoración Mira un parque infantil Esto es más chiquitín ¿No? El parque infantil Si que lo podemos intentar colocar Por ejemplo Por ejemplo Un parquecito Pues a lo mejor Lo pongo aquí Ahí está Sí Un parquecito Perfecto Sube un poquito La experiencia Y también La cantidad de gente La verdad es que Esto sería Una gran forma De jubilarme Tendría más tiempo Para estar con mis nietos Perfecto Me ha dado un ticket Por aquí también Llegamos a 75 personitas Vale Y ha vuelto el helicóptero Entonces Tú quieres un pan Que ahora mismo no tengo Se está haciendo Tú quieres esto Y tú quieres Mirar lo de la leche Si que puedo Pues te envío Al médico Le envío la leche Y todo lo demás Perfecto Aquí también puedes comprar Si tú quieres ¿No? Pues moneditas y tickets Que obviamente De momento Es el primer episodio No lo vamos a hacer Y vamos a Pillar esto por aquí Perfecto Me molaría tener Como más Campos De agricultura Gratis Oye Pues vamos a poner otro Let's go Gente Sitio gratis Vale Puedo poner tres campitos más Oye Pues muy bien Y vamos a poner por aquí Más trigo a hacerse Y justo también el maíz Ya casi está Nos falta tan solo Un minutito Muy bien gente Avanza De forma adecuada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah vale Que justo se ha hecho Nos falta por aquí Más trigo Y para el pan también Obviamente Vale Falta un minutito Para que se haga El siguiente Van Vale Pues vamos a pillar Este maíz Perdón En 45 segunditos Y yo creo que después Dejaremos las zanahorias Que es lo que más tarda En hacerse Porque así ya lo dejaríamos Para el siguiente episodio Y en el siguiente episodio Pues pillamos las zanahorias Que seguro que nos dan Un montón de experiencia Oro y demás Vale Por aquí están las vaquitas Perfecto Les faltan también 13 minutitos Podríamos incluso Tener otra Va venga Me la voy a jugar Y voy a pillar otra Ahí estamos Que seguro que esto A largo plazo Es más beneficio Guay 15 segundines De nada Y me muera un montón La cantidad de decoración Que estoy viendo Que vamos a poder poner Todo esto Se va a poder expandir Es una locura Gente Me está gustando más De lo que esperaba Así de primeras Así que guay Vamos a pillar rápidamente Lo que viene a ser La hoz Ahora nos va a dejar Perfecto Pillamos todo esto Súper súper bien Y vamos a plantar Lo dicho Las zanahorias Porque el otro Hasta nivel 7 No podemos Esto va a tardar bastante También en 30 segunditos Vamos a tener el trigo Tenemos por aquí también Un pan hecho Perfecto gente Y en breve Vamos a poder Poner otro pan a hacerse En 30 segundos De mientras Vamos a hacer esta misión La cual me piden Zanahorias Que me han regalado antes Por cierto Y un pan Tú me pides 3 de leche Vale pues si esto Es la única que podemos aceptar Así que la aceptamos Más dinerito para nosotros Se va el helicóptero A puntito de subir a nivel 5 De hecho en cuanto crezca Esto en 10 segunditos Yo creo que a lo mejor Subimos a ese nivel 5 Y sería un tremendo momento Yo creo De gameplay Así que guay Venga va Venga va Ahí está perfecto Ojo ya ha vuelto el helicóptero Que velocidad no Vamos a poner a hacer Otro pan Pim Listo Y tú por aquí Quieres Maíz Pues te lo envío también Ahí estamos gente Subimos a nivel 5 Y con eso tenemos El gallinero Huevos Maíz también para Bueno pienso para gallinas Y bueno Tiendecitas y cositas Me gusta bastante Y también se va a desbloquear El tren Me gusta Todo lo que estamos viendo Hola soy Bob El jefe de estación Dirígete a la estación de tren El tren entrega materiales Que se usan para construir Y mejorar el granero A cambio de productos Claro Toca un vagón Y llénalo de productos Vale Cargamos esto Y cargamos esto Y el tren pues se va ¿No? Vale Y vamos ahí Consiguiendo cositas Le podemos dar aquí Para que vuelva rápido ¿No? Para que llegue y vuelva rápido Y nos den pues Esos productos Lo antes posible Aquí están nuestros materiales Vale Nos han dado como Ladrillos ¿No? Maravilloso Sigue cargando trenes Y consigue más materiales Vale Quieren 3 De esto Cargamos esto Cargamos esto Y esto Pues me da a mi Que no lo vamos a cargar De momento Lo dejamos a medias Eh Perfecto Vamos a poner a hacerse Pues esto Que lo necesitaremos ¿Y tú que quieres compañera? Tienda de comestibles Para que haya más gente ¿Vale? Una tienda de comestibles La cual la vamos a poner Más aquí Esta zona va a ser Como más comercial Yo creo Ahí Y también quieren construir Una escuela Creo ¿No? Un colegio Y el colegio Lo vamos a construir Claro es que me gustaría Hacer como Como un caminito Lo vamos a construir aquí Pero no sé yo Si puedo hacer caminos Decoraciones Sí Carretera Vamos a pillar esta Hay que arrastrar Perfecto Vale Y le dejamos Vale Sencillito La vamos a poner Por aquí Por aquí Por aquí Y que venga por aquí El parque justo al lado De la carretera No sé yo si es la mejor idea Pero bueno Vale Listo Lo vamos a poner Lo más aquí Pobres niños Que le van a atropellar Eh Me gusta Me gusta Me gusta Todo se va a ir haciendo Poquito a poquito Y Bien La tienda de comestibles La escuela Y por último ¿Qué? Agricultura El gallinero Vale El gallinero lo vamos a poner Cerca de De las vacas Si es posible Aquí Aquí no eh Me gustaría más Aquí Pero claro No me va a dejar Vamos a dejarlo aquí De momento Gallinero También tarda Una horita en hacerse Así que Poco a poco Por aquí no tengo Nada que entregar Esto sale en 3 minutos Esto en 6 Así que genial gente Creo que para un primer episodio Está bien Eh Si queréis que siga la serie Por supuesto Dejar vuestro like Suscribiros Decidme en los comentarios Que niveles estáis vosotros Si os molaría la serie O no Y poquito más gente Nos vemos prontito Con más Por el canal Like Suscribiros Y nos vemos Chao Chao